Un trato sensacional que tenemos en la Talaverna, viene al centro, el corazón del área, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol de Alianza! Y hablando del número 5, saca tremendo cambio de juego para que Messi le saque la pelota de la cabeza al defensa, se quita al portero y va solo contra, no señores, se trompica Messi, llega al área, saca disparo, que se pasea por toda la línea de fondo, pero no es tomar la ventaja, viene el disparo, su corazón, señores, bien, bien cuadrado el tiro de la lucha. Más y como siempre le hace honor a su apodo, Messi 690 desde los 11 pasos, se prepara García, saca disparo tremendo y el portero por más que lo intente nunca... Aquí en el juego, Parizar González que recorta, toca para el portero, se mete al centro del área, manda para Chino, Chino se mete al área, señores, penal, penal, no, Messi, 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 Salvador, Messi bombea de cabeza al defensa y al portero que había salido a bloquear al chino. Y de esta manera, señores, la línea se empataba a un gol en su casa, excelente la decisión de la portería del mes, 690, era su segundo gol en el torneo, aquí lo vemos una vez más, dio a dos defensas delante de él, pero dijo de aquí estoy, metió el frente al que tremendo, el portero lo trató de recuperar, el otro defensa se lanza con Largoes, pero no había nada que hacer, habíamos mandado partido. Al dos de, el equipo de la afición, entra por la banda de la izquierda, Miguelito se da la vuelta, es urgente, grande, regresa el balón para la reina que saca un centro, preciso, palomita de Messi, 690 y caía un gol espectacular por parte de los espaldas rojas. Cuarto gol en el torneo para el delantero extranjero que venía a reforzar a la alianza para este torneo, y vamos a deleitarnos uno de más con el lance, preciso, girando el cuello para dejar la pelota del portero, la mandaba al otro posto. Le da la reina para el chino que de taconcito, lujoso toca para Messi, García, cruza el disparo, el portero no tiene nada que hacer, y cae el 1 por 0 señores, quinto gol de Messi en la temporada, y los del alianza se iban adelante, de visita, destacando el pase mágico, más. Tendría el segundo tiempo explotando la banda de la derecha, centro, requiere el balón a Messi, 690 que no perdona en el área, y anota su sexto gol en la temporada. Los defensas dejaron pasar un centro fácil, se le cayó en el muslo a 690, saca a ver, el chazo y el portero en el rango de los campones, saque de banda, viene del centro, Messi 690, fácil y bonito, pase a la red, y del número 690. Si es la primera jugada del partido, no iba a robar el guante en muchos sitios, tiene saquea, montando el balón para Messi, que la prende sabroso, faltando la guardada dentro de las redes, para marcar el 1 a 0, temprano. El castro, una jugada más para el equipo de la misión, Chivite iba a controlar, no, en Messi 590, que sirve para Chivite Herrera, que se fue a disparo. De la derecha, Messi, Messi 690, defensa con otro pase, iba a servir, para que no dispara, y el portero también. El tiro de esquina para el conjunto de la ficción reciente, el guante, Messi 1 y golazo, la prende con N, aguantarán, es 2 a 0, ya está, suma a lo contrario, y el partido. La jugada, la jugada se ponía el marcador, ya el equipo de Alianza quería buscar el segundo gol, 2 y 690, lo prende, anotando un excelente... La primera jugada importante debe ser para el equipo de la misión, Chivite Herrera le pone un pase de lujo a Messi García, que así define tranquilo y sereno. Al lado, al contrario, el portero para cada 1 a 0, para el equipo de la misión, tenemos el excelente y valiente gol, que hace meses el 90, el mundial ha puesto arriba el campeón para Marca. Y en la barra, se acompaña a Messi García, quien sirve este, para la parte izquierda, para el número 7, a meter al área en cara de defensa, quiere hacer la parada con Messi, Messi prepara hasta dispara, gol. El tercer gol llegaba por cuenta de Messi García, a continuación. Messi García, faltaba el gol de 590, se meten allá, conspirando al portero, marcada, el 4, bueno, es un gol. El 13, Messi, 690, se meten por la parte izquierda, saca y disparo, perfecto, al fondo de la red, ya marcada el 1 a 0, 3 goles a 0, se fue el marcador normal, con este marcador, a quedarse el mar. ¡Cara sucia! ¡Cara sucia! ¡Sudo y el balón! Se veía con el disparo de esa forma ¡Tremendo trayazo! ¡Al centro! Una vez hace 6.90 y apuntan con la firma y en el cielo y así lo hace. ¡Una cero se ponía marcador! ¡Manda centro largo! ¡Mendigastía! ¡Uno, dos, dos! ¡Tremendo volazo! ¡Mira vuestra! ¡Papel picado sin hacer anto! ¡Viene el centro, el corazón del área! ¡El rebate, goy! ¡Juegos, veliñe! ¡Recuerdos del barrio! ¡Cara sucia! ¡Cara sucia! ¡Cara sucia! ¡Juegos, veliñe! Recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y marrón